No estás, te busco y ya no estás En la espina de la espera Que lastima más y más Gritar tu nombre enamorado Desear tus labios a tus labios Una vez más no estás Te busco y ya no estás Que largas son las horas Ahora te miras Que ganas de encontrarte Después de tantas noches Que ganas de abrazarte ¿Qué falta que me haces? Si dieras la ternura que tengo para darte Capaz de ser un mundo Cuidárselo después En todo este encuentro Saremos nuevamente Desesperadamente Los dos para los dos ¿Qué ganas de encontrarte Después de tantas noches? ¿Qué ganas de abrazarte? ¿Qué falta que me haces? Si dieras la ternura que tengo para darte Capaz de ser un mundo Y darte la ternura que tengo para darte En todo este encuentro Saremos nuevamente Desesperadamente Desesperadamente Los dos para los dos Los tres ¿Qué falta que me haces? ¿Qué falta que me haces?